minorista a plazos. Esto es una experiencia novedosa en el país y vamos a compartir un poco el contenido de estas regulaciones. El Ministerio de Comercio Interior de Cuba aprobó las disposiciones para la venta por plazos a personas naturales de bienes cuyos precios superen los 2.500 pesos y entre esos bienes figuran muebles, colchones, bicicletas y equipos electrodomésticos. La resolución 98 del presente año pública desde este martes en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 66 establece entre los requisitos para adquirir estos artículos ser ciudadano cubano con domicilio permanente en el país, residir en la provincia donde se solicite la venta, así como tener más de 18 años de edad, capacidad legal y de pago. Deben tenerse ingresos demostrables, fijos, irregulares, avalados y haber honrado o estar honrando otras deudas contraídas bajo esta modalidad de venta. Para la solicitud de la venta a plazos y la comercialización, las personas naturales presentarán en el establecimiento minorista sus documentos de identidad, datos personales y la certificación de la capacidad de pago de un fiador, o sea, se necesita un fiador o codeudor, como se le conoce cuando uno solicita un crédito al banco. Los pensionados o beneficiarios de la asistencia social mostrarán una certificación de los ingresos por la dirección de trabajo o filial del Instituto Nacional de Seguridad Social y los estudiantes en centros que reciben asignaciones de artículos con pago a plazos, los datos personales y compromisos de la persona que los asiste para el pago. El texto aclara que las personas contratadas en una entidad estatal pueden acceder a la venta a plazos mediante el descuento por nómina previo a convenio del establecimiento minorista con el centro laboral. Según la resolución, el establecimiento con modalidad de ventas a plazos dispone de hasta 10 días hábiles para corroborar la documentación presentada, firma un compromiso de tramitación de la solicitud e informa al cliente de su resultado. En el contrato que ha de suscribirse entre el cliente y el establecimiento minorista se determina el importe de la compra, tasa de recargo, forma de pago, cuotas, plazo del pago y consecuencias del incumplimiento, así como la solución de conflictos, obligaciones, términos y condiciones de ambas partes. La tasa máxima de interés será del 2.5% sobre el importe del artículo y el cliente efectuará inicialmente un pago negociable no inferior al 20% del precio de venta del artículo mediante el pago electrónico o en efectivo. El importe restante se abonará en los plazos que se pacten siempre en el término de hasta un año, según indica esta resolución. Novedosa resolución del Ministerio de Comercio Interior que permite la venta a plazos de artículos presentes en la red minorista de comercio. Hay otra resolución también del Ministerio de Comercio Interior que quiero compartir con ustedes y es que aprueban las ventas de garaje. Esto es muy popular sobre todo aquí en la capital cubana y esto como modalidad de comercialización minorista. Vamos a buscar un poco los detalles de esta nueva disposición. Está en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 66 también que publicó este martes la resolución 97 de 2021 del MinSIM que aprueba las ventas de garaje como modalidad de comercialización minorista eventual y subrayo eventual y establece las regulaciones para hacerlo. De acuerdo con el documento legal, para realizar esta actividad las personas no requieren de licencia comercial ni de trabajador por cuenta propia y los artículos a comercializar deben ser de uso doméstico y personal, usados seminuevos o nuevos. Las ventas deben realizarse en garajes, portales y otras áreas residenciales que no obstruyan el tránsito por aceras y vías y pueden organizarse también por autoridades territoriales en parques y otras áreas con el mismo concepto. El texto dispone que en esta modalidad se excluye la comercialización de lotes de artículos nuevos importados, reitero, lotes de artículos nuevos importados y de la industria nacional, pieles de animales, maderas preciosas y alimentos. Los permisos para la realización de ventas de garajes se otorgan por la oficina designada del Consejo de la Administración Municipal con previa información de las autoridades municipales en un plazo no inferior a una semana anterior a la fecha autorizada. Esas autorizaciones señalan la resolución, se otorgan vía electrónica o presencial y puede cobrarse una tarifa mínima por el permiso que no superará los 50 pesos y tributa al presupuesto del territorio. Son dos resoluciones, novedosas resoluciones que ha aprobado el Ministerio de Comercio Interior, una para la venta de garaje, o sea, una venta eventual que usted pueda realizar en su hogar y también las ventas a plazos de artículos que se encuentran en la red minorista de comercio. Son las 7.17.